Una noticia mal contada es un asalto a mano armada Para contrarrestar la guerra mediática desarrollada en Venezuela desde el aparato propagandístico del imperio estadounidense el gobierno bolivariano instaló la novena mesa de comunicación por la paz capítulo medios de comunicación comunitarios y alternativos con un foro donde se abordaron los temas del papel de los medios de comunicación en la geopolítica mundial y la ética del comunicador popular Estamos empeñados en continuar con el diálogo Esta novena mesa de comunicación es precisamente una bandera de eso del diálogo, del entendimiento, de la convivencia, de la paz y sobre todo de la verdad No vamos a separar lo que es el periodista de los nuevos comunicadores Es unir en un solo bastión lo que son los comunicadores O sea, lo que llama la inclusión que habló Chávez Chávez era un comunicador social y unió a los llamados periodistas de la verdad y a los medios de comunicación lo que haría un bastión En la novena mesa de comunicación de paz también se informó que el próximo martes en la Asamblea Nacional se discutirá por segunda vez la ley de comunicación popular Una ley que viene a fortalecer el movimiento de medios comunitarios alternativos de comunicadores populares en toda Venezuela Una ley incluyente, una ley que garantiza también la seguridad social de todos nuestros comunicadores populares De esta manera la mesa de comunicación de paz y vida instalada en Anzuategui continúa fortaleciendo un periodismo responsable en la entidad y será este próximo 4 y 5 de junio cuando se realice el encuentro de comunicadores de paz Capítulo Anzuategui con expertos de la comunicación nacional y regional